Test del Jack S3 Ante todo queremos agradecer muy especialmente a Ximena Castellani y Alejandro Fortin que nos han facilitado esta unidad de este SUV chino que nos dio bastantes satisfacciones el Jack S3 mide 4 metros 35 de largo por 1.76 de ancho 1.64 de alto la distancia entre ejes es de 2.56 el despeje al suelo es de 1.55 y el peso del auto es de 1.635 kilogramos para la versión de caja manual y 1.650 para la versión con caja automática que es la que probamos y la capacidad del baúl de 600 litros el equipamiento es el mismo para caja manual y para caja automática cuenta el auto con control de estabilidad, frenos ABS con EBD y HBA asistencia al arranque en pendiente, sistema de monitoreo de presión de neumáticos doble aeroa frontal, inmovilizador de motor, rueda de auxilio de tamaño original esto es muy bueno anclajes Isofix, alarma, sensores de estacionamiento traseros y delanteros luces LED, espejos eléctricos exteriores, faros antiniebla, tapizados de cocuero, asiento del conductor regulador en altura, levantavidrios eléctricos, cierre central con mando a distancia panchaya táctil de 8 pulgadas, muy buena, grande USB delantero y trasero 6 parlantes cámara de retroceso, muy buena también encendido automático de luces espejos exteriores calefaccionados cierre automático de ventanillas climatizador e integración con smartphone el vehículo llega importado de China y se ofrece aquí en varias concesionarias podemos decir que lo que hemos probado es un vehículo bastante versátil, bastante interesante le hemos encontrado algunos pequeños problemas la suspensión es un poquito dura para asfalto y ciudad consumo en ciudad es un poquito alto por momentos en ruta no el radio de giro de 5.5 metros si bien está correcto podría ser un tanto menor para maniobrar dentro de un garage chico tiene un motor 1.6 DVT de 120 caballos el precio de este vehículo es de 21.990 dólares siendo que el de la versión manual es de 18.990 dólares el precio estaría bien, digamos que es un precio interesante para una SUV chica con muchas prestaciones, así que digamos que la recomendamos